Pero siempre con fe en Dios. Es el llanto de una madre que teme por su hijo, un capitán del ejército estadounidense desplegado en Polonia y al que sus niños y su esposa esperan de regreso en casa. Él le lee todas las noches a los niños historias. Ay Dios mío, perdón. En Escondido, California, Teresa siente la misma preocupación de madre. Si yo pudiera irme a la guerra por él, yo me voy. Pero ya, él decidió eso. Su hijo Josep, un joven de 22 años, es infante de Marina y asegura que de su base en Carolina del Norte han enviado ya algunas tropas a un sitio cercano a Ucrania. Me dice que ya pudo hablar con su hijo. ¿Qué le dijo? Que orara yo por él, orara yo por él, porque pues ya están en modo de alerta ellos de que cualquier rato pues los puede mandar. Fernando, padre de Jesús. Fecha de su fallecimiento, marzo 27 del 2003. El primer soldado estadounidense de origen mexicano muerto en Irak asegura que le preocupan las vidas de jóvenes soldados, sean de Ucrania, Rusia o de cualquier país. Es triste y la angustia, repito, surge en mí nuevamente, porque sé que muchas familias como la mía van a sufrir la pérdida de algún ser querido. El presidente Biden fue enfático en que sus fuerzas no se involucrarán en el conflicto con Rusia en Ucrania, pero padres de militares no están tranquilos. No sé exactamente dónde está ahorita, pero yo solamente le pido a mi padre Dios que me lo regrese con bien. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.